Con una soga en el cuello atada a un tronco con señal de tortura y la ropa rasgada, fue localizada sin vida una mujer en el barrio 9 de marzo en inmediaciones de la margen derecha del río Guatapurí en Valledupar. El hecho que ha causado repudio y temor entre los habitantes del sector, el hallazgo se registró aproximadamente a las 3 de la madrugada de ayer por parte de unos habitantes del barrio, quienes luego de escuchar algunos ruidos y golpes salieron a verificar lo que estaría sucediendo. La escena fue dantesca, pues la mujer colgaba del cuello y por su cuerpo corría la sangre. En primera instancia y de acuerdo al reporte policial, se trataría de un suicidio, ya que la mujer de quien solo se conoce la apodaban la India, estaba horcada, sin embargo no se descarta un homicidio, ya que el cuerpo presentaba signos de tortura, golpes y se presume fue arrastrada y colgada en un tronco, que sirve de base a una humilde casa del barrio. Esta versión se espera sea confirmada por las autoridades luego del dictamen de medicina legal.